No me hagas más sufrir La triste soledad que se ha quedado en mí No me deja vivir Ven, te imploro en nombre a Dios Que me desees vivir Que vuelvas a juntar la vida de los dos Ven a darme el calor que le falta a mi amor Sin tu querer voy a morir Sin ti Y sufro por tu corazón Que se alejó de mí Ven, te imploro en nombre a Dios Que me desees vivir Que vuelvas a juntar la vida de los dos Ven a darme el calor Que le falta a mi amor Sin tu querer voy a morir Sin tu querer voy a morir La vida de los dos La vida de los dos La vida de los dos No me dejó en ti No me lleva a jar Gracias.